Béisbol, sobre todo con insistencia en las categorías menores, también con una fuerte presencia en el estadio de Cubita, en el estadio de Corozal, en La Celita y en José Leonardo Suárez. Hace su entrada la disciplina del béisbol y también que está presente en la disciplina de el fútbol. Hace su entrada la disciplina del béisbol y tenis de mesa. Hace su entrada la disciplina del béisbol y tenis de mesa. Hace su entrada la disciplina del béisbol y tenis de mesa. Gran Friks. Ok, preparada ahora la disciplina del béisbol. Sexto, un deporte que estuvo durante cierto tiempo, un año paralizado, pero que se está rescatando. Se están tomando nuevamente las medidas para que haga presencia nuevamente a la gente del para que haga presencia nuevamente a la gente del béisbol y a la gente del béisbol y a la gente del béisbol y a la gente del béisbol. ¡Claro, un deporte que estuvo durante cierto tiempo! ¡Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera!